40 días por la vida en Santa Marta, calle 21 con carrera sexta, varias personas se reúnen a orar por el fin del aborto. El objetivo es hacer una vigilia de oración y ayuno durante 40 días y noches seguidas cerca de Profamilia, con el fin de hacer una penitencia por el fin del aborto y dar un mensaje de esperanza a la comunidad, a los hombres y mujeres que enfrentan un embarazo indeseado. Es el ambiente que se vive hoy viernes, último viernes de 40. Hay adoración al Santísimo también en este lugar y estarán hasta este domingo orando por el fin del aborto. El informador viviendo la noticia. Vamos a acercar un poco a las imágenes que han puesto en este lugar, que están visibles para todas las personas que transitan por este sitio, llevando este mensaje de esperanza a la comunidad Samaria. Para defender la vida, 40 días. De oración.